La Casa de los Famosos se encuentra en Boca de Todos nuevamente, esta vez por las controversias de las imágenes que circulan en redes sociales mostrando un supuesto acercamiento entre Natalia Humana y el participante pañameño Melfi. Las fotos compartidas muestran a Natalia y Miguel pasando mucho tiempo juntos dentro de la cama, incluso compartiendo la misma cama y realizándose caricias, sin importar que estén siendo grabados por las cámaras y además besándose. Recientemente se volvieron virales estas imágenes y la gente obviamente no pudo aguantar los comentarios diciendo que Natalia supuestamente va a llevar esta estrategia hasta las últimas consecuencias y que prefirió cambiar los 400 millones de pesos a cambio de su matrimonio por 12 años. Realmente las críticas hacia Natalia no han parado y tanto así que su esposo Alejandra Estrada ya fue invitado al programa, pero no va a entrar al reality sino que va a estar en el staff. Me imagino que haciendo entrevistas acerca de la situación que está pasando, no sabemos qué ir a decir ahora con esas imágenes tan contundentes de Natalia y Melfi ya besándose porque este estaba diciendo que era una estrategia. Pero hasta qué punto va a llegar Natalia con esta estrategia de estarse dando besos con Melfi? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?